En Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, las autoridades encontraron hornos de las extintas Autodefensas Unidas. Estos hornos eran utilizados para no dejar rastro de las víctimas del grupo paramilitar liderado por Salvatore Mancuso y quien, por cierto, se encuentra preso en Estados Unidos. De acuerdo con las investigaciones, la construcción comenzó como un molino para convertir caña de azúcar en panela en los años 60. 40 años después, las autodefensas comenzarían a utilizarlo durante el conflicto armado colombiano entre el 2002 y 2004. De acuerdo con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, al menos 500 personas fueron incineradas en estos hornos. Hasta el momento, el equipo forense sigue trabajando en la identificación de los restos que se encontraron en estos hornos para saber si son estructuras óseas o dentales. Mientras que en Colombia, expertos y medios toman los hornos como una prueba de la ola de violencia que azotó al país y que en cantidad no se compara con los hornos nazis, pero sí con la idea atroz de no dejar rastro de las vigas que se llevaron.